Hola, somos el elenco de Violeta y estás escuchándonos en 99.3 en Radio Disney. Algo suena en mí, algo suena en vos, sé que no lo puedes evitar, es como si me las volarán. Uno, dos, tres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hola, yo soy Regina y gané unos pases dobles para conocer a Violeta y para el concierto a primera fila Llamé a la estación y me pidieron cantar una canción de Violeta, cantela de mi mundo y así gané mis boletos Invité a... Sofía Estamos muy emocionadas Muchas gracias Radio Disney, nos has hecho muy felices